Hola Calefontuber, ¿cómo están? Yo soy Mario, Dr. Calefón. Yo soy Rosa, Dr. Calefón Jr. Bueno, te cuento, hoy vamos a hacer un video diferente. Mirá, mirá dónde estamos. Estamos llegando a San Fernando. Nos llamó el cliente, nos dice que tiene un calefón LPG de 10 litros y está teniendo problemas y quiere constatar el tema de presiones. Así que bueno, ahora vamos a parar, nos vamos a subir a la lancha, vamos a ir a la isla y vamos a ver el calefón. Y si puedo te voy a mostrar, una vez que tengamos identificado, te va a mostrar el tipo de problema que tiene y bueno, un nuevo video para que lo que te sirva para aprender puedas sacar para si te encontrás con un caso así. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en lo del cliente, estamos en lo de Lucas, que tiene una casa de girar temporario para turismo acá en la isla de San Fernando. Y bueno, él nos comentó que tenía un calefón, que lo inventaba con gas envasado y que tenía, bueno, la idea es que abastezca claramente la casa de agua caliente y que literalmente no lo podían prender, que lo habían llevado a una casa también que reparaba y que le dijeron que el calefón estaba bien pero acá no lograron ni siquiera poder prenderlo. Así que Lucas lo que hizo fue contratarnos, vinimos a poder mirar todos los aspectos técnicos de la instalación del calefón y del funcionamiento para ver qué le podíamos ofrecer. Así que bueno, mirá, lo primero que te cuento, ahora le pusimos el caudalímetro, está todo agarrado a los pelos porque estamos haciendo pruebas, ¿está? Porque él inclusive lo tiene con una bomba. Y ahora yo te voy a mostrar primero, la primer prueba que nosotros ya la hicimos pero para que vos la veas le vamos a poner el caudalímetro y vamos a poder, que salga el agua y el inodoro y vamos a ver cuántos litros por minuto pasan por el calefón. Yo te recuerdo, este es un calefón GLP, ¿leí los chinos? GLP, GPL, es chino, ¿está? No sé quién lo entraba, entra cada tanto. El calefón es un espectáculo, está muy bien diseñado, está muy bien comprimido para lograr lo que tiene que lograr. El calefón dice que pasan 10 litros por minuto, mirá lo que son los quemadores. Son de chapa, es un calefón, llámale de construcción económica, pero muy bien pensado y muy bien diseñado. Este es el calefón, mirá lo que es, es re bonito, ¿está? La verdad que estos no son malos, están muy bien pensados. El gran problema de este calefón acá en Argentina es la falta de repuestos. Así que bueno, una vez que todo el programa, el calefón es una joyita, la verdad que cumpliría muy bien la función para este lugar, pero realmente el problema que está teniendo Lucas es que no tiene la cantidad de presión necesaria para que abra el diafragma y para que funcione bien, ¿está? Tiene buena, buen caudal, tiene un tanque bajado con una manguera de polietileno, como tienen todos acá por la zona, y ahora te lo voy a mostrar, que no está mal pensado, lo que él tiene es un buen caudal, lo que no tiene es presión de agua, no tiene la cantidad de metros, de litros empujando por bajar, suficiente. Entonces ahora primero te voy a mostrar cómo estamos, con bomba y todo, vamos a prenderlo con andar, ver cuántos litros por minuto, te voy a mostrar cómo está hecha la bajada del tanque y a qué determinación llegamos. Porque Lucas me preguntó si con lo que él tiene yo le puedo hacer algo que él se quede conforme y que el calefón funcione, que caliente lo que tiene que calentar y que abastezca la cantidad de bocas que tiene que abastecer. La verdad es que sí se puede, yo le expliqué, hay un par de modificaciones, yo le sacaría el afragma, le haría una adaptación para que tenga sweet flow, para que no le frene tanto el tema de la presión como te explicaba, y después lo que haría sería una recalibración o achicarle los picos o ponerle algún disminuidor de presión de gas para que se adapte, a que si yo le voy a pasar 2 litros por minuto en vez de 10, no caliente, que los quemadores no calienten como para 10 litros, porque van a pasar 2. Entonces esa recalibración sí se puede hacer. Ahora te voy a mostrar esto y después vamos a ver a qué conclusión llega. Bueno, mirá, ahí lo que vamos a hacer, yo como te expliqué, no tiene presión, tiene un buen caudal, entonces es agua boba. Yo la estoy cerrando con el dedo, estoy tapanando, y cuando yo saque el dedo va a ser como si abrieras una canilla, ¿está? Entonces ahí lo ponemos todo en cero, el contador, y ahora cuando, bueno, ahí ya está, ya está contando. Acá la cantidad de segundos cuando llegue al minuto, y acá la cantidad de litros que pasa por minuto. Como te explicaba, pasa poco, y está calentando demasiado justamente porque pasan pocos litros, están más tiempo de que deberían estar la serpentina y el agua la recalienta. Así que vamos a esperar que llegue el minuto y te voy a saber decir cuántos litros pasan por minuto con la bomba prendida. Mientras tanto te cuento que el telefón no está instalado correctamente, no pasaría una habitación, pero bueno, nosotros le recomendamos de ponerlo en la pared posterior del lado de afuera al baño y si hay que hacerle algún recubrimiento, pero donde está instalado es dejar claro que no está bien instalado ni por ventilación ni por ubicación. Pero bueno, continuamos. Bueno, ahí lo tenés, no llega a los 3 litros, están pasando 2,7 litros con la bomba prendida. Si apagamos la bomba, el caudal que pasa no llega a los 2, es 1.7 y ahora con la bomba está en 2.7. Bueno, mirá, es raro para un video de doctor Calefón, mirá un poquito para allá, mirá un poquito para allá. Ahí tenemos el vecino que está cortando línea. Bueno, mirá, acá está alimentado, el Calefón está alimentado. Por ese tanque de 500 litros, ya que utilizan, es muy inteligente con agua de lluvia, la filtran, la suben ahí arriba y con eso abastecen la caja. Entonces, vos tenés básicamente el tanque de agua de 500 litros, lo bajaron de esta manera de polietileno, que creo que es 1 y cuarto, 1 y media. Y acá le pusieron una llave de paso, donde por acá está, es la alimentación del Calefón. Y esta es la alimentación del agua fría. Mirá lo que voy a hacer. Si vos te fijás, el agua que salía allá. Si te fijás, el agua que sale acá. O sea, cuando estábamos recién en Calefón, está en esta pared del otro lado. Si vos te fijás, decís, pero tiene un montón de agua. Sí, tiene un montón de agua, tiene un muy buen caudal, pero se frena, porque no tiene la altura del agua empujando. Así que bueno, la conclusión, acá el tema es el siguiente, porque estamos en una casa de San Fernando, donde tenés varios temas a tener en cuenta. Primero la garrafa, se te queda sin garrafa acá, y el cliente no puede salir a conseguir garrafa, o no sé si es un tema cómo lo maneja Lucas. Pero a lo que voy es, no conviene recomendarle que ponga un termotanque por el tema justamente de la garrafa. El termotanque prende la cantidad de veces que necesite prender para llegar a la temperatura que vos lo dejaste. Si lo tenías en 80 grados, estés o no estés, el termo prende 40 veces al día y te genera un gasto. Que en este caso encima no es que te viene la factura. Venís acá, querés abrir y no tenés gas, y es bueno. Bueno, entonces, las opciones que le dijimos a Lucas básicamente es nosotros le podemos adaptar ese calefón para que ande con este sistema que él tiene acá funcionando y que le funcione bien. Pero honestamente es modificar el calefón, hacerle una adaptación, que si bien va a quedar espectacular, viendo acá cómo tiene todo y cómo está hecho y cómo está pensado, le recomendamos que honesta y sinceramente levante el tanque, porque si levanta el tanque no va a necesitar ni la bomba. En este momento, vos lo viste, pasa casi 2,7 litros por minuto con la bomba. Si vos le levantás el tanque de la base del tanque, del culo del tanque, a la flor de la ducha que tengas la boca más alta, si estás en un primer piso tenés que tomar el primer piso, la flor de la ducha que es la boca más alta, al culo del tanque se recomienda que tenga entre 4 y medio, o sea, entre 3 y medio como mínimo, pero se recomienda entre 4 y medio y 5 metros entre la base del tanque y la flor de la ducha. Ese es un buen sistema diseñado para que tenga la altura de columna de agua, tenga la fuerza y le dé a la cantidad de litros. Y al buen caudal que tenés, le sume presión. Y eso es lo que va a hacer, que le abra el diafragma y básicamente que tenga la cantidad de litros por minuto que tiene, porque acá no está compensado. Pasa tanta poca agua que si se lo logramos hacer andar, creo que lo viste en el video prendida, porque hasta acá no había logrado eso, pero literalmente le va a rehervir el agua porque es mucho, es poca agua o el quemador es demasiado bueno, está muy bueno el quemador de ese calefón, calienta más de lo que tiene que calentar. Entonces sería recalibrar todo el calefón o literalmente en este caso, que está como, si bien obviamente es un tema levantarlo, creo que es lo más fácil, lo más productivo, porque le va a mejorar la línea de agua en toda la casa, la presión en toda la casa. Así que bueno, por lo menos nosotros nos quedamos contentos, él se quedó contento con la recomendación y tuvimos una mañana diferente acá con Nasa. Así que cualquier cosita nos consultás, para cosas raras así, cosas que otros no te saben contestar, llámanos, consultanos y bueno, coordinamos una cita. Bueno, yo aprovecho la vista porque estamos acá en lo de Lucas, en la casa de Lucas que él adquira temporario para turismo, para venir a descansar, mirá lo que es el lugar. Ahora fue a buscar la lancha, ya terminamos, le explicamos lo que tiene que hacer, llegamos a la conclusión de los pasos que va a seguir, que va a ser subir el techo, porque realmente no tiene buena presión de agua y si bien el calefón se podía haber hecho que funcione, la presión de agua que tiene, como la ves, es esta. ¿Está? doctor calefón y doctor calefón júnior, así que si tenés alguna consulta, algún trabajo donde tengas que ver temas de presiones, algún donde otros no lo pudieron resolver, consultanos, tal vez te podamos solucionar el problema. Así que bueno, espero te haya gustado el video, si te gusta este tipo de contenido, preguntanos o decinos en los comentarios, activá la campanita, así que bueno, ¿algo para acotar? Nada, la verdad que nos encanta hacer este tipo de videos, así que si nos siguen llamando para este tipo de experiencias, acá vamos a estar, no se olviden de nada, suscribirse, darle like al video y compartir, que eso a nosotros nos viene a reír. Así que nos estamos viendo la próxima y nos vemos, Kalefón Tuber. Saludos, gracias.